Sherlock Holmes, el hombre que nunca vivió y que jamás morirá. Bajo este título, el Museo de Londres ha presentado una exposición, la mayor en 60 años, dedicada a explorar la figura de este enigmático personaje creado por Arthur Conan Doyle. Tras una puerta camuflada en una biblioteca ficticia, el visitante se adentra en el Londres victoriano del siglo XIX. Películas y fotografías con los que disfrutar de los antiguos taxis tirados por caballos o de las vistas del Támesis envuelto en la neblina provocada por la contaminación industrial componen el escenario evocado en las novelas de Doyle. Una sección de la muestra se dedica a los objetos y artilugios asociados al detective, que han contribuido a formar la imagen que hoy tenemos de esta figura ficticia, con su lupa, su gorra y su pipa, siempre acompañado de su inseparable amigo Watson. Pero es sin duda el retrato inédito del creador del primer detective privado de la literatura, una de las joyas de la exposición, que estará abierta al público hasta el 12 de abril. Junto a él se puede apreciar la única entrevista filmada con el escritor, en la que relata que creó al sabueso de mente analítica y habilidades forenses para contrarrestar a los detectives de Pacotilla que había hasta entonces.